Bien, ya estamos dando la sesión, así que comenzamos con la clase. Bien, ya. La sesión de las ocho regiones naturales del Perú, la cual fue presentada y así aprobada en la tercera asamblea del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Fue una nueva perspectiva para ver. O sea, él decía, si no tenemos que tener otro tipo de planteamiento, porque antes de ello, antes del 40, solamente se tenía en cuenta, no costas y recelos, nada más. después de ello después de ello nos decía el doctor Javier Puebla le dijo no, yo voy a tener otro planteamiento otro criterio para poder determinar las regiones dentro de nuestro país luego había otro señor que se llama Antonio Braff que también plantea otro criterio que lo llamó 11 corregiones que eso lo veremos en la siguiente clase pero ahí nos centramos en las 8 regiones él planteó dos criterios para su clasificación uno el natural que es el más conocido se podría decir ya que toma en cuenta la homogeneidad de la mayoría o todos los también naturales que puede haber tomando como factor principal precisamente la altitud pero la altitud de que o de quien de la cordillera de los Andes tomó como factor principal la altitud de la cordillera de los Andes por eso es que desde el colegio que tuviste esto te han dicho costo chala de 0 a 500 yunga de 500 a 2.300 metros o de Nino Mar simplemente también de la altitud o se comenta como una de sus principales características porque Javier puede haber mencionado eso para determinar esas socios regionales lo más importante sino es la altitud que nos da la cordillera de los Andes con diferentes climas con diferentes flora fauna relieve pero también entraba la persona por eso lo llamaban factores sociales y como entra por ser la persona precisamente como transformador como podría ir transformando en el paso del tiempo como le podría ir dando denominaciones palabras nombres nombres de lugares a través del tiempo a través de la historia y a esos datos de lugares nombres de lugares como le podría decir una característica si lo llamamos toponismo así lo llamamos si pero analizamos al hombre como puede ir transformando como puede ir alterando el lugar sin más preámbulos chicos comenzamos con las ocho regiones naturales bien costa ochala de 0 a 500 metros sobre nubes del mar su toponimia si no era planta de maíz amontonamiento de nubes se le llamaba nubes tipo toldo y es las nubes que tu ves ahorita en las mañanas como si te percatas como si como si el cielo se ve ahorita cubierto completamente nubes si estas en la costa en la parte de la costa te vas a dar cuenta que casi todo el tiempo esta como si nublado y es debido a estas nubes nubes tipo toldo si no sea tierras resecas y arenosas con los desertos que tenemos y lugares poco poblados este dato de acá actualmente es desfasado el ultimito lugares poco poblados ¿por qué? porque en sí te cuento te chismeo que actualmente la costa es la más poblada por eso ahora tengo un dato desfasado pero lo que pasa es que para el año 41 que si su trabajo nada más poblada de la sierra recién en el año 70 hubo el cambio debido a la migración del campo a la ciudad bien chicos me hace un segundito mira ve copiando me hace un segundito ve copiando y voy a cambiar de audio y me vas a decirme quiero ver ahorita yo estoy con el audio de la cámara ¿ya? si es que A o B si es que A o B tú me dices profesor es que quiero pasar con el otro audio ya quiero verlo primero y después me dices esto vamos a hacer el servicio ¿ya? hola 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 chicos ¿cómo están? ¿qué tal? hola hola 1 2 3 probando probando chicos una consulta ¿dónde escuchan mejor? ¿en el anterior o en este? ¿cuál es el audio que escuchan un poquito mejor? yo sé que los dos escuchan pero ¿cuál es mejor? en este ya perfecto no si yo quiero saberlo perfecto se escuchan mejor en este pero ya listo ya vamos a hacer así ya la película la crece por temas protocolares de vamos este los primeros minutos voy a estar con la cámara con el audio de cámara ¿ya? pero luego pasaré pasaré a este audio yo sé que sí yo me compré especialmente este audífono este auricular para poder quitar las clases un poquito mejor ¿ya? ya continuamos antes decía ¿no? lugares poco poblados actualmente desfasados pero bueno ya este ya se tiene en cuenta ¿sí? presenta dos tipos de clima dos tipos de clima uno se llama semi-tropical en el norte ¿no? y sub-tropical árido en el sur ¿cómo es eso de semi-tropical ¿no? casi-tropical ¿no? y esa es la parte norte de Piritumbes pues ¿no? ya que hay en esta zona ¿no? elevadas temperaturas mira lo que yo quiero hoy día aprender bien contigo es climas yo me voy a centrar y centrarme contigo climas flor y fauna te percatarás que solamente es mencionarlo no, no, no te voy a pensar mira acá está la lechuza y tú ay mira la lechuza vive así eso no te preguntarás en la misión esto te pueden preguntarse así que yo me voy a centrar bastante en clima flor y fauna como que lo voy a ir obviando ¿ya? tal vez uno que otro datillo por ahí importante te lo resalto ¿ya? ya ¿por qué elevadas temperaturas? es porque está cerca el piritume está cerca al ecuador ¿no? eso es que en el ecuador hace bastante calorcito abundante humedad también ¿no? y también hay fuertes lluvias ¿no? y las lluvias se dan en los meses de verano ¿no? o sea lluvias de verano y aquí está la presencia ¿no? de la corriente del niño ¿no? la corriente del niño ¿no? acuérdate la corriente del niño es una corriente de aguas cálidas ¿no? ¿y por qué es cálido la corriente del niño? precisamente a la cercanía ¿no? a la línea ecuatoriana calorcito ¿y por qué lluvias? ¿por qué lluvias en esta zona? uno porque acuérdate relacionemos un poquito mira ¿te acuerdas? más calorcito si hay más calorcito más rápido se evapora más rápido se condensa y más rápido se precipita ah esa es la idea claro esa es la idea esa es la idea ah ya y también porque te dicen no escasa elevación de la cordillera de los años o sea las nubes las cordilleras son un poquito más bajitas por esa zona ¿no? por eso algunas nubes de la selva ¿no? logran pasar y luego precipitar a la selva esa es por la zona semi-tropical no casi-tropical ¿no? ¿qué pasa por la zona subtropical? su área todavía ¿no? ¿por qué es así profesor? bueno hay bastante humedad en esta zona en realidad la humedad en invierno avanza hasta el 100% de humedad mira decirte 100% es porque literalmente jóvenes estás ahí respirando agua 100% es bastante ¿no? influenciada ¿no? por la corriente peruana corriente peruana de aguas frías ¿no? y acuérdate mira si es aguas frías el mar es frío ¿no? por eso es un mar frío si es un mar frío mira mira si es un mar frío los rayos soleres van a llegar pero no van a ser tantos por ende va a haber una evaporación para el ser frío demora en calentarse ¿no? el calor el rayo de sol demora en calentarlo ¿no? por eso va a haber poca evaporación y si hay poca evaporación pues va a haber poca condensación poca precipitación y por ende precisamente pocas lluvias ¿no? casi en realidad en esta zona no hay lluvia no llueve garúa llovizna lluvias bien chiquititas esa precipitación es bien chiquitita garúa llovizna ahora ya sabes por qué en invierno no empiezas siempre a garuar a lloviznar ¿no? ah ya y es una característica de su clima ¿no? el relieve jóvenes por ejemplo es muy complejo ¿no? incluye pampas desiertos valles por ejemplo todo lo que hemos hablado hace dos clases no me acuerdo contigo cuando enseñé geomorfología ¿no? la última clase del año ¿te acuerdas que hablé contigo hice contigo geomorfología? ahí está chicos yo me acuerdo precisamente contigo hice ese salón que yo me acuerdo bastante luego me hablamos de diferentes flores como te dije no flora ya no mucho el mangle acá te acuerdas que está en las orillas de río Tumbes por ejemplo ¿no? vemos aquí en las lagunas vemos la totora y el junco ¿no? y este totora y el junco que están dando vueltitas esta totora y el junco te cuento te chismeo te chismeo que que se se utiliza ¿no? para hacer canastas para hacer cestas por ejemplo el algarrobo ¿no? de ahí ¿de dónde sale el algarrobo? ¿dónde crece el algarrobo? ¿no? en los en las zonas muy arenosas por ejemplo en los desiertos puede que sea también y este y de aquí se reto el algarrobinas mejor es una vez me dijeron el algarrobinas ¿no? ¿sería de la miel de abeja? no ¿cómo sería de la miel de abeja? el barro la tara el mito también encontramos en las lomas por ejemplo ¿no? aves guaneras como el guanay ¿no? y aquí nos remontamos por ejemplo ¿no? a la época de prosperidad falaz ¿no? primer militarismo del gobierno peruano ¿sí? ¿has hecho ya primer militarismo? ¿ya se ha hecho ya la prosperidad falaz o todavía en historia? ¿no? ¿en qué tema están? ¿en qué tema están de historia? claro puede que estamos un poquito ¿en qué tema están? no sé por qué cuando preguntarles ¿en qué tema están de historia? ¿en qué tema están chicos? de historia hay chicos historiadores son los primeros militares ah están iniciando lo que pasa es que la prosperidad falaz está en pleno militarismo es la época donde descubren Wano en las islas de Chincha en esa época se llama por qué falaz ¿por qué falaz? falaz es una mentira es que no no bueno no sí hubo Wano pero pero se comenta lo lo malo que se utilizó ese recurso digamos lo malo que se utilizó ese recurso para poder ayudar al país de eso se comenta por eso se llama falaz al final al final no perdimos literalmente se nos embargaron todos con el contrato porque se había alquilado los se había comprado ferrocarriles y al final se llevaron los ferrocarriles bien ahí tuvimos la anchoveta las garzas las pariguanas las lechuzas por ejemplo por ejemplo ¿y qué hacía el hombre acá por eso? ¿qué hacía el hombre? por ejemplo debido a la escasez de agua como se ha visto construían huachaques por ejemplo ¿se acuerdan chicos qué cultura utilizaba huachaques? ¿qué cultura utilizaba huachaques? ¿alguien se acuerda por ahí? por ejemplo si te decían galerías filtrantes o nazca ¿qué cultura utilizaba huachaques? ¿nadie chicos? chimú chimú utilizaba huachaques ¿no? son culturas costeras también tenía ese mismo problema ¿no? ¿por qué son productos límites? ¿por qué pone acá productos límites? porque son productos exclusivos de acá precisamente de la zona costera hablamos del olivo donde sale la aceituna la palma latilera precisamente este tipo de palmera de origen africana la uva tanto que sabor a vino y pisco estos bueno pasamos rápido porque sabéis muy bien yo te he comentado ya de que en mi clase no hablamos nada de que es una bebida alcoholizada nos estamos en contra de cualquier bebida alcoholizada ¿sí? así que tachados sigamos se practica diferentes tipos de agricultura ¿no? tanto extensiva como intensiva destacando la intensiva ¿no? porque la intensiva es la que da más cantidad de productos ¿no? donde entra la tecnología y destacar también aquí el espárrago pues chicos ¿no? nuestro producto no tradicional nuestro principal producto no tradicional de exportación ¿por qué no tradicional? porque en los últimos años recién ha destacado el espárrago no tradicional no está diciendo que es esporte y ahí están las ciudades ¿no? Lima Chiclayo Trujillo ¿no? Ica Ica y piura bien pasamos ahora jóvenes pasamos jóvenes jóvenes a este a a hablarte sobre 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 la zona de yunga ¿hay alguna consulta chicos antes de pasar? ¿hay alguna duda chicos sobre Costa? especialmente creo de clima es lo más complejito tal vez ¿no? ¿hay alguna consulta? ninguna ¿verdad? entonces continuamos un segundo yunga va desde los 500 hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar muy bien la yunga ¿no? de 500 a 2.300 metros sobre el nivel del mar también llamado ¿no? valle cálido o mujer estéril maestro ¿por qué mujer estéril? porque se comparaba con la zona de quechua y al compararlo con la zona de quechua ¿no? precisamente veían que era menos productivo ¿no? pero sí que le llamaban zona estéril te digo de frente hay dos yungas una que está en la vertiente occidental en la vertiente oeste ¿no? y la otra está en la vertiente oriental ya lo que nosotros estudiamos precisamente es la yunga las dos pero la que está primerita es esta la marítima ¿por qué? porque está a continuación de la costa lo que te acabo de explicar va desde los 500 hasta los 2300 en cambio la fluvial está en la amazonía ¿no? va desde los 1000 hasta los 2300 este clima que característica de yunga ¿no? es de tener un clima templado más que nada todo el año todo el año encima que nadie solcito en esta zona ya en la marítima es templado cálido ¿no? y en la fluvial templado cálido húmedo ¿por qué cálido húmedo el sol? porque aquí hay menores temperaturas ¿no? y mayores precipitaciones menores temperaturas ¿no? y mayores precipitaciones encontrando enfermedades precisamente que se han desarrollado en esta zona ¿no? como lo que es el mar del carrión por ejemplo ¿no? el mar del carrión chicos ¿sabes qué es? ¿sabes qué es el mar del carrión? es una enfermedad que se transmitía por medio de picadora del mosquito hembra y se llama carrión jóvenes debido al sacrificio que hizo Daniel Alcides Carrión Daniel Alcides Carrión fue este que se inyectó esta enfermedad era suicida no exactamente sino que no se tenía información de los síntomas por eso es que se inyectó de esa misma enfermedad la cual precisamente testificó precisamente los síntomas de esa misma enfermedad claro porque la enfermedad se le comete con los síntomas jóvenes y así murió de esa enfermedad murió no por eso es que Daniel Alcides Carrión es el pionero de la medicina peruana creo que hay un hospital que se llama con ese nombre Daniel Alcides Carrión jóvenes bueno mi punto de vista debería tener la misma valoración del señor Miguel Grau Bolognes y que eran personas increíbles que dieron la vida por el país pero Daniel Alcides Carrión también lo hizo así que también debería de existir un tipo de conmemoración importante para él pues bien mira estamos en la zona de Yunga estamos en la zona de Yunga donde poquito a poquito estamos encontrando ya quebradas más profundas más accidentadas más empinadas son las más empinadas vemos que de esta zona pasan los ríos costeros y al pasar los ríos costeros ten en cuenta que mientras que esté en la parte más cerca de su naciente la erosión va a ser mayor y por eso es que es más empinada acá acá hay quebradas y al ser más empinado cuando llueve especialmente en esta zona puede haber deslizamientos y eso es lo que le llaman por ejemplo huaycos pues en esta zona de Yunga están amenazados siempre por huaycos especialmente en la zona de Santa Eulalia Chosica por ejemplo en la época donde puede caer huaycos y este es el año en sí los meses que pueden caer huaycos en flora en flora te voy a destacar desde acá la pitahaya pitahaya es un producto en sí que es bueno para 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 adelgazar por ejemplo sí un adelgazante natural combate también el colesterol la sábila por ejemplo muy bueno para proteger tu estómago la sábila es bueno para los que sufren de gastritis por ejemplo acá encontramos lagartijas alacranes cuando llegó por primera vez Javier por la vida a esta zona él dijo oye estos son jardines colgantes así lo llamó jardines colgantes ¿por qué? porque por primera vez vio andenes y los productos límites que se encontraron en el canal la lucma la chirimoya el ciruelo de fraile la caña de azúcar por ejemplo ¿para qué me sirve la caña de azúcar profesor? para hacer azúcar bueno sí para hacer azúcar pero nos ayuda también para elaborar chancaca donde también se encuentran aquí centrales hidroeléctricas ¿por qué aquí centrales hidroeléctricas son que generan electricidad? te cuento ¿sabes por qué? porque aquí en sí las centrales hidroeléctricas están en las zonas altas porque ten en cuenta que tú estás un poquito más en la zona alta de un río viene con más fuerza el agua y ahí es lo que captan las centrales hidroeléctricas ¿sí? ya ¿qué ciudades encontramos acá jóvenes? especialmente Chosica por la yunga marítima por la yunga marítima de lo que continúa de la costa encontramos a Chosica Santa Velalia Tacna Moquegua por ejemplo y por la yunga fluvial encontramos a Huánuco a Chachapoyas ¿sí? ya en la Amazonía por el otro lado ya pasamos a una siguiente este región natural ¿no? que es Quechua ¿no? y seguimos subiendo ¿no? de 2300 a 2500 a 3500 metros ¿no? donde su clima predominantemente es templado ¿no? pero para ser más exactos exactos Javier por la vida le llamó ¿no? un clima templado seco un clima templado seco y esta palabra seco es muy importante ¿no? porque este es considerado el clima más saludable del mundo presente donde las enfermedades ¿no? infecto contagiosas no se convierten en epidemia y si no es epidemia por lo menos va a ser pandemia pues ¿y por qué el COVID hay acá en la zona de Quechua? ¿tienen cuenta de que de que el COVID no se transmite por solamente vía aérea ¿no? si también pongamos el caso yo tengo COVID ¿no? y te doy un lapicero oye tomo un lapicero gracias profesor y ahí tienes COVID es distinto ¿no? si hubiera sido solamente respiratorio posiblemente no hubiera no hubiera habido problemas el COVID no hubiera subido aquí chicos es donde se curan los asmáticos por ejemplo como sabrás el asma solamente hay dos formas de curarse el asma no se cura con medicamentos por ejemplo ¿no? el asma se cura chicos uno la primera en tu desarrollo de niño a adolescente creces 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 al igual tus pulmones por eso van a crecer tus órganos también van a crecer tus pulmoncitos van a crecer o la otra manera no es viajando en esta zona de quechua una manera también de poder este curarse el asma ¿sí? te cuento de que ya en zonas muy altas no hay zonas finales ¿no? de 3500 3400 metros sobre el nivel del mar ¿no? ocurren esto lo que estoy resaltando ¿no? heladas ¿qué son heladas profesor? disminución de la temperatura bajo cero bajo cero bajo cero y y eso ya tomó San Marcos dos veces los dos últimos exámenes que pasaron preguntaron por esto uno pregunta directa y otro indirecta el contexto de heladas y estar bajo cero ayuda en algo en realidad no porque afecta el cultivo pues chicos ten en cuenta que esta es la zona más productiva de todo el Perú donde encontramos diferentes lo que destaca aquí son los valles interandinos diferentes valles interandinos con pendientes más suaves esta es la zona más poblada en sí de la zona andina donde encontramos muy diferente flor y fauna destacar acá por ejemplo este mira de aves al ruiseñor el ruiseñor es el ave que tiene el canto más bello presente el canto más bello de acá bueno por ejemplo el aliso es un cerbolito que ves atrás que crece muy cerca a los ríos la caigua si no me equivoco la caigua es en guiso pero no guiso de caigua bien bien que para que es importante para la persona de esta zona ya que es importante para la actividad agropecuaria pues lo que es agropecuario agropecuario es agricultura de agro 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 agricultura y pecuario es ganadero o sea agricultura y ganadería en una sola palabra esto también preguntaron la zona de misión inició así la pregunta según la actividad agropecuaria y yo digo ¿qué? ¿qué es eso? es agricultura y ganadería según la agricultura y ganadería ¿y por qué no me pusieron eso profesor? porque te quieren hacer confundir no sé lo que busca la zona de misión a veces ponerte palabras distintas para que te confundas pero como tú estás en la mejor academia del Perú eso no va a pasar principal fuente de abastecimiento es el Valle del Mantaro ¿dónde queda el Valle del Mantaro? en Junín conocido como la despensa de Lima debido a la gran cantidad de tubérculos legumbres y hortalizas si todo lo que abastecen en todos los mercados mayor principalmente el mercado de abastos viene de la Valle del Mantaro conectado a Lima precisamente por medio de la carretera central ¿qué productos límites encontramos acá? trigo árboles frutales como lo que es los melocotoneros los almendros el manzano el membrillo y en sí para evitar la erosión hídrica se han levantado muros de contención sembrado árboles arbustos ten en cuenta que muchos de estos ríos profesionales del Mantaro al final de todo es un río que llega a la Amazonía regular y estos ríos sí pueden agresionar claro vas por la cantidad de agua que trae así que por eso es que se siembran árboles para poder delimitar ¿qué ciudades encontramos acá jovenazos? ciudades encontramos mira como Cusco Cajamarca Huancayo Jauja Canta Huaraz Canta está chicos a unas horas de Lima así que si tienes problemas de respirar o a veces me han puesto oxígeno por ese mis pulmones aún faltan un poquito como dices también me han dicho que quieres falta que quieras un poquito más puedes ir a Canta sí o Huaraz o Huancayo o Cusco por ejemplo y son buenas opciones chicos para que tú mismo puedas estar mejor de salud tal vez el primer día si no la pases tan bien es muy característico que el primer día les falte un poquito el aire pero luego ahí tu propio cuerpo se tiene que ir acomodando aclimatando como le dicen y todo va a estar bien Zuni o Jalca toponímicamente se llama alto largo o ancho debido a su altitud debido a su altitud encontramos que es un clima templado frío ya no es como la zona quechua que era templado seco aquí es un templado frío la temperatura promedio va entre 7 y 10 grados centígrados por eso la frialdad aquí chicos se caracteriza esta zona por tener el cielo despejado el cielo totalmente despejado o sea los rayos fríos entran directamente acá pero al estar así también existe la sombra en todos lados hay sombra pero ¿sabes por qué? ¿sabes por qué sucede esto? por la escasa humedad acuérdate que a mayor altitud menor humedad y a mayor altitud también menor oxígeno por eso te falta el oxígeno desde acá pero hablamos de la humanidad al tener el cielo despejado sin humedad chicos cuando tú te paras en el sol por eso tengo calorcito te paras en la sombra hace frío eso es lo que sucede en Hosoni por eso es que las personas en las zonas que hay en zonas altas están con casaca o siempre los ves abrigados pues está haciendo sol ¿por qué está con casaca? porque tiene frío porque va a pasar por uno donde hay sombrita y vuelve a sentir un montón de frío llega el solcito que bonito sol luego frío avanza un poco más calor frío por eso cuando está con ese dilema de frío calor mejor se abría aquí el relieve ya es un poquito también más abrupto un poquito más escarpado hay cañones un segundo un segundo a mí no me engañó usted me dijo en Yunga que había cañones y ahora de nuevo voy a decir que hay cañones acá claro hubo en Yunga y ahora acá y cañones de qué o quién que qué ríos los ríos andinos fue jóvenes de los valles interandinos encontramos la parte alta que este llega precisamente hasta las mesetas conectándolos hasta las mesetas la flora que destaca aquí jóvenes es la flor sagrada de los incas la cantuta nuestra flor nacional aquí se encuentra encontramos mira también al sauco chicos este el sauco te cuento de que hubo una empresa mira el sauco era dejado de lado hace unos años el sauco era uno de los productos más abandonados hoy en día hoy en día tenemos al sauco como principal como uno de los productos más que ha resaltado y el que lo sacó a la luz fue precisamente bueno no es que yo esté de acuerdo con esta empresa pero lo hizo y fue Gloria claro sacó su versión de yogur de sauco pero y Gloria fue el que revaloró el sauco porque lo había dejado por mucho tiempo el sauco estaba olvidado por ejemplo sí tenemos diferentes faunas el zorro negro el guay el cuy el zorro colorado el avizcacho y como te habrás percatado si ya desde anterior ya te estaba diciendo que en las partes altas de quechua ya había heladas o sea que heladas van a haber más pues mira más heladas y ya sabes lo que es heladas cuando disminuye la temperatura bajo cero y a quien afecta eso a la agricultura acuérdate que cada vez que íbamos subiendo los productos están poquito a poquito de productos agrícolas están reduciendo aquí solamente hace que los hechas mira mashua oca oyuco la quinoa la kiwicha las habas el tarwi si hablamos de crianza de aves también encontramos acá no no son de aves de aves también de camélidos que es pero eso pecuario agropecuario pecuario ganadería y las ciudades que destacan aquí Juliaca Puno Huancabelica por ejemplo si por la altitud bien chicos ten en cuenta mire antes voy a voy a hacer un pequeño stop acá antes de continuar para darte una pequeña un pequeño paréntesis de todo ten en cuenta de que cada vez que vamos a ir subiendo ya estamos subiendo encontramos hace un rato hemos salido de la zona quechua que era la zona más productiva cada vez que vamos a ir subiendo va a ir perdiendo precisamente la productividad a partir de que mientras que va subiendo va a perdiendo la productividad aquí hemos encontrado ya menos y eso se da por la por las por las por las condiciones climáticas que permiten que ya no se coseche una gran cantidad y poquito a poquito la actividad ganadera está resaltando más si eso es lo que quería comentarte ya bien chicos termina de copiarlo porque yo sé que puede estar un poquito cansadito ya un minutito termina de copiarlo y este y continuamos ya con la siguiente parte ya ahí te digo un minutito chicos les doy un minutito un minutito les doy y un minutito y un minutito es no ¿Alguien probó el yogur de Sauco? Levanta la manito o hazme un check o algo así. Si has probado el yogur de Sauco. Creo que también hay mermelada de Sauco. Para tu profesor considerado como uno de los mejores yogurts. Para mí sí es un mejor yogur. Ah, mira, sí hay manitos levantados. Una. De Brian. Andrea. Ni sé qué Sauco. Sauco está acá, mira. Esa planta. Te parece una mora, ¿no? Ahí está. La primera imagen. Por eso que pongo imagen de Chico con un hombre. Mira, yo no soy de recomendarte que compres algo o nada de eso, pero ¿Sabes dónde lo venden? En los centros comerciales. Siempre en los centros comerciales. Hay un montón de vainilla, fresa, lugma, yogur, ¿no? En Gloria hablo. Ojo, Gloria. Y siempre a la esquinita está uno, dos o tres de Sauco. Porque pocos lo llevan. No hay una gran cantidad de Sauco, pero yo te digo así, anímate a probarlo. Para mí es uno de los mejores yogurts. Y como te habrás percatado, y como te habrás percatado, y como yo no sé si lo habías contado, yo a veces no soy de comer de todo. así que si te digo algo porque de verdad es muy bueno. En serio. Y muy saludable. Bien. Pero ojo, no es que yo quiera hacer promoción. Usted está haciendo promoción a Gloria, de estar pagándole. No, o sea, no, Gloria es una empresa que me cae mal. Me cae mal, pero, pero, de verdad que ha hecho o hizo algo bueno con el Sauco. Puna. Llegamos a la Puna. Puna, este, también llamado, ¿no? Sorocho, mal de altura, ¿no? Y aquí, 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 aquí entró mucho. Y ten en cuenta que fue un trabajo presentado por, por Javier, por Vidal, ¿no? No es, no es un trabajo perfecto. Y aquí, yo, por ejemplo, aquí discrepo mucho con, con Javier por Vidal. Claro, este, yo te enseño, tal y como él lo explica, tal y como está en su trabajo, pero yo te comento que yo discrepo. Porque Javier por Vidal comentaba de que, porque a él, a él le da soroche llegar a esta zona. Le da ganas de vomitar por la altura. Y, 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 y eso lo explica también a Javier, ¿no? Y dice, Javier, ¿por qué? Pero si hay personas, por ejemplo, te aseguro que te ha pasado a ti, o has visto que lo ha pasado. Hay personas que llegando nomás a Yunga, pasando Chosica, nomás ya tienen náuseas. Hay personas así. Dicen, no, no, no era necesario que tú le pongas más de altura. O sea, ahí se discrepan, no es porque a ti te dio, le va a dar a otra persona. Hay personas que pasan esto y normal, sin vomitar nada. ¿Por qué uno, te has preguntado por qué uno vomita cuando está yendo de altura, por ejemplo, o tiene ganas de, o tiene náuseas? ¿Sabes por qué? Es por la falta de oxígeno. Te voy a repetirte, a mayor altura, menor oxígeno. Es la falta, tú no logras respirar bien. Si no lo vas a respirar bien, tus pulmones, no sé cómo dicen, no, 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 no se, no inhalan y no exhalan. Al no ver una buena respiración, tu propio organismo se empieza a sentir mal, porque está pasando algo irregular. No hay oxigenación de la sangre. Puedes decir que tú te sientes mal, no me siento bien, quiero, quiero, quiero bajarme del carro, ya no, ya no quiero nada. Pasa eso. Ah, ya. Tu clima, que tienes un clima frío, ojo, no templado frío, frío, templado frío era suni. Este es un clima frío, días fríos, noches frías. La temperatura ya llega, no, mira, de 7 grados, menos 9, menos 25 grados. O eso menos 25 grados, eso va bien bajo, claro. Aquí donde precisamente empieza en las épocas, principalmente en época de fines de enero, febrero, empieza a nevar. A nevar, exactamente, chicos. Que sí, por eso yo puedo ir aquí, puedo estar nevando, nieve, claro. Me pasó, por ejemplo, en una ocasión cuando mejor fui a Cerro de Pasco, que es zona de Puna, llegué a la ciudad de Cerro de Pasco, yo no he enterado, bajo del carro, mejor que fui en la época de febrero, bajo del carro y estaba nevando en toda la ciudad. Pero qué chévere, ha sido chévere. Bueno, sí, bueno, cuando bajé, todo muy bonito. Bueno, pues yo decía, wow, nunca había visto nevar algo. Lo más cercano a estar nevando es mi refrigeradora, y eso no neva, eso está todo un poco colado. Pero también aprendí algo ese día. Aprendí que el que esté nevando no es nada bonito tampoco. Uno, por el frío, que es bien fuerte. Y segundo, chicos, es porque esa nieve que cae al suelo, que cae al suelo, se va a descongelar, pues joven, porque es agua. Y al día siguiente, y por varios días, va a estar precisamente, vas a estar pisando y tu pie se va a hundir, porque va a haber un montón de barro. En la mía si ya no mucho, pero en las zonas un poquito alejadas, sí, y eso me pasó a mí, y no me gustó, para mí por otro, no me gustó para nada. De verdad que no vale la pena mucho estar en la nieve para ir. Por eso, chicos. Tan bonito, bonito, tal vez sea el momento, unas horas estar ahí, pero de ahí todo el rato ya no mucho. Bueno, te lo cuento lo que me pasó. ¿Ya? Bien. El relieve, jóvenes, aquí ya vemos, presentan aquí las mesetas, ¿ya no? Vienen aquí a los flancos suaves ya de los nevados, ¿no? Los 4800, ya algunos nevados ya están terminando, ya. Pero aquí predomina algo, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Te decía, hace rato te decía, mientras que vamos subiendo va a haber menos vegetación. Pues, ¿qué crees acá? Aquí la actividad económica ya no es la agricultura predominantemente. Aquí lo que predomina es el pastoreo. ¿Y a quién pasteas? A tu ganado, pues la ganadería. Por eso, acá predomina la ganadería, claro. ¿Y cómo toma agua el ganado? Por ahí hay lagos y lagunas, pues. ¿Y qué come el ganado? Porque si no hay agricultura, pues solo come este pasto natural, esta gramínea, ¿no? Conocida como guicho. Aquí también, jóvenes, encontramos a la puya de Raimondi. Puya de Raimondi, destacado por estas, es exclusivo, esta es una iglesia de la puya de Raimondi. También conocido como titanca. Encontramos también a la doctora, el junco. Eso te comenté en la costa, ¿te acuerdas? ¿Por qué otra vez acá, profesor? Porque hay lagos y lagunas. La doctora de Junco se caracteriza por crecer cerca del lago y laguna. Aquí encontramos camelios, ¿no? Llama, alpaca, vicuña, guanaco, ¿no? Por eso pastoreo, pejones. Sapos comestibles, ¿no? Claro, los sapos se pueden comer. Y las ranas también. ¿Has visto que venden exceso de rana en los parcados? ¿Cómo sabes si no es sapo? Buena pregunta, ¿Cómo yo sé? ¿Sabes identificar una rana a un sapo? Lo identifica, tú lo ves y, ah, no, es rana, no, es sapo. ¿Cuál es la diferencia entre una rana y un sapo, no? Es, literalmente, aparte del tamaño, porque sí se dice que los sapos son más grandes, no, es donde viven. Las ranas viven en ríos, los sapos viven en estanques, donde está el agua en posada. Puede ser que dicen los sapos, no, yo no como sapos, yo no como sapos, pero sí como rana, por ejemplo. Yo no, yo no, pero, este, pero, paso. Esto también, miren, en aves encontramos a la guayata, por ejemplo. Guayata es el ave que representa la fidelidad. Que no representa la fidelidad. Porque cuando se juntan, Guayata macho, guayata hembra, que es la imagen ahí, sabe, no se separan. Hasta el día, como dicen, hasta el día de su muerte. Por eso se llama el ave fiel, ¿no? Porque están juntas hasta el final. Bien. Una característica de la guayata, ¿no? Curiosidades de guayata. Como te decía hace un momento, aquí el pastoreo, ganadería, es lo que abunda, debido a los grandes pastos que hay acá, ¿no? Pero sobre, ¿y qué pasa si es que no hay un lago cercano a donde, por ejemplo, están los ganados, ¿no? Por eso se crean también bofedales, jóvenes. Y los bofedales se nacen a partir de cuando el hombre empieza a hacer un orificio en la tierra, ¿no? Para que las lluvias empiecen a llenarlo de agua y el ganado pueda tomar agua. Productos límite, ya menos, ya no la papa, la cebada, la maca, lo que aguantan bajas temperaturas. En ciudades encontramos, mira, hacer repasco, por ejemplo, ¿no? A Junín. También. ¿Sí? No, acá no hay pingüinos, acá no hay pingüinos. Ten en cuenta que en el Perú no hay pingüinos. La última ecoregión de altitud, Janco Cordillera. No, región natural, ecoregión dije, región natural. Llegando hasta lo más alto del Huascarán, ¿no? El pico más alto del Huascarán. Este Huascarán está disminuyendo y actualmente está a 6.757 metros sobre el nivel del mar. Está Huascarán, el pico del Huascarán está disminuyendo. ¿Sí? Bien. Ah, tú me dices, Ferreira, tú me dices de Paracas. ¿Cómo que no me dices? Ah, ojo, 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 chicos, 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 estamos en Puna, no está en Paracas, está en la costa, a lo que me refiero. Estamos hablando de la región Puna. Estamos hablando de la región Puna, chicos, no estamos hablando de este, de otras zonas. Si estamos, teniendo en cuenta, estamos subiendo la cordillera de los Andes como Javier Puebla lo hizo. Sí, chicos, no se confundan principalmente en zonas. Ya, este, teniendo en cuenta que Paracas es una zona costera. ¿Ya, chicos? Por eso, no, 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 por eso estamos subiendo poquito a poquito, poquito a poquito. Ya, no, no, pero normal, chicos, la cosa es ir, ir, este, y no irnos confundiendo. ¿Ya? ¿En qué estamos? Allá, toponimia, llamado, ¿no? Naís Tostadio Reventado, ¿no? También blanco, ¿no? Por la cantidad de nieve que puede haber en esta zona, ¿no? Glacial, después un clima glaciar, gélido también llamado, ¿no? Donde encontramos precipitaciones sólidas también en esta zona, ¿no? Un relieve muy abrupto, muy rocoso, cubierto por grandes extensiones de nieve, ¿no? Chicos, y aquí encontramos los picos más altos de las montañas, ¿no? Parece que es muy abrupto, rocoso, ¿no? Empinado, empinado, ¿sí? Bien. En lo que es flora encontramos musgos, chunchu guaita, las almohadillas, por ejemplo. Y esto aparece recién, chicos, cuando empieza a retroceder, el video retroceso de la sierra, empiezan a hacer eso. Como te percatarás, aquí no hay vegetación ya, no destaca en si la vegetación, de los 5200 ni vegetación encuentras. La fauna, la única fauna que puede pasar por acá es el cóndor. Y por obvios motivos, precisamente climático, por ser un clima gélido, el hombre no vive acá, pues. Sí, por las condiciones climáticas que se encuentran, ¿sí? A lo mucho que el hombre ha podido sacar aquí es para abastecerse de agua, para los almacenes de agua que había en las épocas de que el río se secaba, por ejemplo, ¿no? Como los almacenes de agua, pero no vivía por acá. ¿Ya? Bien. Continuamos. Selva alta. Selva alta. Rupa, rupa, ¿no? Ardiente, ardiente, caliente, caliente. Estar aquí en la selva alta, jóvenes, precisamente es como viene, no es la entrada a la selva, ¿no? Eso viene desde el, desde la runa simia, sino, entrada a la selva. Las puertas de la selva. No. Destacarte aquí que sí, es un clima cálido, húmedo, lluvioso. Muy lluvioso, sí, demasiado lluvioso. Aquí es la zona más lluviosa y nubosa del Perú. O sea, de bastantes nubes, por ende, bastante lluvia. Esta es la zona que más llueve del Perú. La selva alta. Por eso, y no es la más calurosa también, no. Sí, hay bastante calor. Entonces, yo conozco, por eso, la selva alta y hay bastante calor, claro. Hay mucho calor, pero es la segunda más calurosa. Porque la más calurosa es la selva baja. Esa es la zona más calurosa del Perú. Aquí destaca tener récord, precisamente, de ser más lluvioso del Perú. Y especialmente en las épocas de noviembre o mayo. O sea, esta época, precisamente la época que empieza a llover más. Ah, ya. Y hablamos de esa zona, ¿no? De la cadena oriental, ¿no? Cadena del Este. Cadena oriental, cadena del Este. Ahí está, mira, más lluvioso, precisamente todo el Perú. ¿Ya? Aquí encontramos, precisamente, montañas, quebradas, pongos. Chicos, pongos. ¿Qué era Pongo? La hace dos, que recién te comentaba. ¿Qué era Pongo? ¿Te acuerdas que era Pongo? Chicos, ¿qué era Pongo? Necesito un Pongo. ¿Qué significa? Oye. Chicos, ¿qué era Pongo? 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, es un cañón, suficiente, es un cañón, y lo que comentaba Brian también no estaba tan mal, porque un cañón es la parte alta de un río, está en la parte alta de un río, claro, muy, como dice, muy angosto y profundo, correcto, empinado, es un cañón, ¿y por qué no puso cañón, profesor? Ok, sí, aquí encontramos al ave nacional, al gallito de las rocas, digamos, hace rato hablé sobre la cantuta, ¿no?, al gallito de las rocas, ave nacional, también llamado como tungi, tungi o gallito de las rocas. Ahí encontramos a la chuchupe, esa víbora que ves al costado de la isla de las rocas. Esa es una de las víboras, ojo, más venenosas de todo el mundo. ¿Sí? Bien. Como te decía hace un momento, ¿no?, hay gran variedad de esta zona. Cuando venía el hombre por esta zona, venían cuando empezaban a poblar, ¿no?, era porque encontraron remedios, miel, pluma de aves, ¿no? Y actualmente, como te contaba, ¿no?, la explotación madera, ¿no?, principalmente del cedro, del nogal, por ejemplo, ¿no?, empiezan a cortar árboles, pero te vuelvo a repetirte de que esta zona no es la más deforestada. O sea, es deforestada, claro que sí, pero no es tanto, porque la selva alta es muchísimo más. Entonces, encontramos, este, agricultura, ¿no?, como lo que es la yuca, bituca, frutícolas, piña, este, papaya, naranja. Encontramos productos límite, como lo que es el cuba, el árbol de pan, el caucho. Te destaco el caucho porque el caucho es muy conocido por ti, ya que el caucho lo encuentras en muchos productos cercanos, ¿no?, en tus globos, por ejemplo, cuando juegas carnavales, ¿no?, en las llantas, de las bicicletas, de los carros, todo eso es de caucho y viene de este árbol. Y qué ciudades encontramos aquí, precisamente, Tingo María, La Merced, San Ramón, Moyo Bamba, ¿no?, Zatipo. Encontramos por esta zona. Por último, la última región natural, ¿no?, que se comentará en clase hoy día, la región natural, ¿no?, de Selva Baja, o Magua también conocido, ¿no?, que va desde los 400, desde los 400 hasta los 80 metros sobre el nivel del mar. Conocido como Pez de Agua Dulce. Y aquí, otra vez, Javier Puebla ha criticado. Aquí, ¿por qué? Porque Omagua, en sí, Omagua es una tribu que llegó a Javier Puebla. Y ahí es donde Javier Puebla comentaba también, ojo, un tiempo después decía, ¿no?, y la mejor forma de conocer a tu país es viajando, pues, conociendo. Porque si no, no, teóricamente no vas a, lo vas a aprender tal vez, ¿no?, pero no va a ser igual. Es lo que, este, a veces yo te comentaba, ¿no?, de que a veces, este, tal vez yo no puedo viajar, si no, claro. Pero intenta buscar, por ejemplo, no sé, imágenes, por eso intenta llenarte de imágenes también, para que sea un poco más visual. Ese tema en presencial, por ejemplo, para muchos de ustedes es un martirio, porque no logras ver cómo es en realidad, ¿no? Por eso, este es lo bueno de, tal vez, este, que podamos estar con las imágenes. El clima aquí no es tropical húmedo, ¿no? Estamos en la selva, jóvenes, ya. Selva ya netamente bastante cálido, muy cálido en sí, ¿no? Superando los 26 grados, en promedio 26 grados, pero momentos que pasan los 30 grados también. Y ahí, jóvenes, precisamente, este, es por eso que te digo, ¿no?, de que es la zona más calurosa del Perú. Más calurosa del Perú, ¿no? Donde hay bastante también humedad. Humedad. Donde encontramos en relieve, ¿no?, la llanura amazónica, ¿no? Encontramos filos, altos, aguampas, restringas, ¿no? Que eran filos, ¿se acuerdan, no?, colinas de poca elevación. Que eran altos, igualito, colinas de poca elevación. La diferencia es que los altos viven las personas, es poblado. Eso lo hicimos en geomorfología, te lo estoy repitiendo. Las tabuampas eran zonas que estaban permanentemente inundadas, zonas peligrosas, inundadas. Y las restingas, jóvenes, las restingas eran zonas también que se inundaban, pero estacionalmente. Eran zonas de cultivo que se inundaban estacionalmente. Sí, eso igual está en la diapositiva de hace dos clases, bueno, la última clase del año. Te explicaba yo. ¿Sí? Bien. Y como te decía hace un momento, ¿no? Aquí lo que abunda bastante es la deforestación. Sí, deforestación por montón. Punta, cedro, cava, tornillo, hay bastantes árboles maderables. Te doy un dato curioso que ayer justo estaba hablando con algunos alumnos que tenían la clase de ayer en la noche. Y estaba comentándoles de ello. ¿Sabías tú? ¿Sabías tú? Que el papel, que el papel que tú estás escribiendo ahorita mismo, si es hecho en el Perú, no es de árbol directamente. Si es del Perú, si el cuaderno es marca peruana hecha en el Perú, ese papel es reciclado. Sí, aunque no lo crees, es reciclado. Ahora bien. Pues, oye, ¿y qué pasa? Y te cuento algo más. Y algo que yo también estuve comprobando. A Antia Yard, precisamente. A Antia Yard, precisamente, yo me acerqué a Tailoy. No es para hacer promoción ni nada, pero fui buscando papel. Papel, así, un gran bloque de papel. Precisamente, así que venden por 500, así, por 500 unidades. Ya sellado. Y empecé a ver, precisamente, varias marcas. Y esas marcas o curiosidades venían de Brasil. Y te dice ahí, especificándote en perfecto inglés, diciéndote de que estaba hecho por tala. O sea, hemos cortado los mejores árboles. Viene desde los mejores árboles. Ahí dice, con razón. Veo, ¿hecho en dónde, no? Hecho en Brasil. Ojo, en el Perú, actualmente, te vuelvo a repetirte, actualmente, no está, no es que sea ilegal. Pero, según normas peruanas, está mal que cortemos árboles para producción de papel. Sí, eso es, este, quería comentarte eso. Sí, es, ojo, y claramente es mejor, pues, chicos, que sea papel reciclado, porque, porque, a cuesta de cuántos árboles serían, ¿no? Bien, muy bien, quedó el momento informativo. Cualquier cosa, verifícalo. Yo quiero verificar a Nataloy. Fíjate en la zona de papel, ¿no? ¿Y de dónde es el papel? Cuando vas a hablar, ah, pues, mi profesor me dijo tal cosa. Ah, voy a verificarlo. Puede que me esté mintiendo, ¿no? Yo te he dicho lo que yo he visto. Sí, lo que he visto, que los papeles que ves en cualquier lugar, especialmente, principalmente de Brasil. ¿Sí? ¿De dónde estamos sacando? Hay aquí que dice, por ejemplo, el aguaje, ¿no? El, 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 el caucho, el ayahuaje, encontramos acá también, ¿no? Nosotros serían los chamá necro, ¿no? Ayahuasca. El, el paiche, la charapita, que es un tipo de tortuguita, ¿no? El otorongo. Mira, el ronzoco, ¿no? No, precisamente, conocido también, como comenta tu compañero, ¿no? Carpincho. Ronzoco carpincho. Es muy bonito. Es un tipo de rodor muy pequeñito que crece cerca del río. A los ríos. Lo feo es cuando, te digo, te digo, te digo, te digo, te digo, lo feo, porque cuando crece es deforme. Crece, puede crecer una pata más que la otra, un ojo más que la otra. Este, es la característica del carpincho. Encontramos aves, ¿no? Como lo que es el tucán, el guacamayo también. Estas son, ¿no? Desde el hogar, jóvenes, ¿no? El hombre, lo que ha ido haciendo, ¿no? Ha sido difundido. Ha ido difundiendo, ¿no? Productos hacia otras regiones, ¿no? Como la yuca, la calabaza, los zapallos, la lucma, por ejemplo. La guayaba. Teniendo como productos límites, ¿no? La chiringa, la castaña, la nuez. Y te voy a repetirte, ¿no? La extracción forestal y petrolera también, chicos. Afecta más que nada la diversidad, ¿no? El derrame de petróleo, la contaminación de petróleo, ¿no? Por extracción. Que piensas cortar árboles, ¿no? Y por eso, ¿y en qué voy a dañar el ambiente si corto árboles? Chicos, en muchos árboles viven animalitos. Por eso, chicos. Ni encontramos en las ciudades, ¿no? Pucalpa, Iquitos, Puerto, Maldonado, ¿no? Ciudades de Céla Baja. ¿Sí? Ah, mis arrozocos. Ah, no, yo no había visto que se lo coman, pero no. Yo le creo, yo le creo. Porque tampoco yo no soy especialista comiendo este arrozocos. ¿Sí? Por ejemplo, este cuento. Antes de comentar, voy pasando las preguntas, ¿ya? Y contándote algo más. Sí, a ver qué me dices tú de la 1, 2, 3 y 4. Bueno, yo sí le creo porque le cuento. O sea, le cuento. Espero que no lo... No creo que lo vea. Yo tengo una compañera. No te voy a decir su nombre. Me acuerdo que hace años, cuando estudié con ella, un ciclo creo, hacíamos grupo y ella era de Pucalpa. Y, este, nos enseñaba, nos comentaba de que ella, por ejemplo, comía... Era de Pucalpa y nos decía que... Ah, mira, ayer comí lagarto. Ayer comí lagarto. Y ahí como que uno también dice, qué raro, comer lagarto. Así como me comenté ahorita este error, ¿no? También se puede comer con ese error, el ronzoco. Y sí, chicos, el lagarto, en vez de yo investigando, el lagarto te comento de que sabe apoyo. Claro, a veces el profesor sabe apoyo, pero me estoy comentando lagarto. Claro. Puede que ahorita lo que yo te estoy diciendo no sea de tu agrado, ¿no? Pero pasa, chicos. Pasa muchas veces. Así como hay personas, te comento, ¿no? De que a veces no comparten todas mis tradiciones. Pero logra pasar. En otra ocasión, me acuerdo de haber visto su estado de WhatsApp, precisamente, que estaba comiendo serpiente a la parrilla. Ahí sí, yo dije, bueno, ahí sí, para mí, o sea, para mí, ¿no? Ya muchas veces, yo tenía que comer serpiente a la parrilla. O sea, allá. Es, este, es distinto, ¿no? Ten en cuenta de que, a ver, vamos a hacer, voy a hacer un pequeño sondeo. Mira, esta parte que te explico ahorita, y yo normalmente la explico en vertientes, que lamentablemente no puede estar, chicos, porque está un poquito mal ya. Este, a ver, levanta la manito. ¿Quién nunca comería, por ejemplo, lagarto? ¿O quién le parece algo malo? Malo, 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 malo comer lagarto. Malo. O sea, malo, o sea. Malo comer lagarto. Cosa que no tiene nada de malo porque es tu perspectiva y se respeta también todo tu punto de vista. Y aquí veo varias personas levantando la manito. Oh, wow, bastantes. Ya. Por ejemplo, si te cuento, a mí me gustaría comer lagarto. A mí. Nunca lo he hecho. Pero a mí me llama la atención. Ya normal, puedes bajar la manito. Bajar la manito. Bajar la manito. Ya, por ejemplo. ¿Por qué haría eso? No sé, me llama la atención. Pero es mi perspectiva. Tú puedes tener otra perspectiva. Por ejemplo, por ejemplo, te pongo un caso. Te pongo un caso a cualquier. Te pongo un caso más bien. Muchas personas, muchas personas comen, por ejemplo, vaca. Acá, en tu país, en Perú, Perú, Perú York. Comer vaca es lo más común del mundo. Por eso yo he comido vaca un montón de veces. Carne de vaca. Dile eso a alguien de la India. En la India las vacas son sagradas, jóvenes. Nadie come vaca. Para una persona de la India, lo que nosotros hacemos está mal. Son perspectivas. Depende de ellas. Y que es por eso. A veces, yo respeto tu punto de vista. Créeme, te la comparto. Hay muchas ocasiones. Pero también ten en cuenta que hay personas que no siempre va a estar igual. Por ejemplo, personas que dicen. Personas comen gato. Yo no te puedo decir exactamente que está mal. Porque está dentro de su tradición también. O sea, en eso sí también ten en cuenta. Y en tu vida profesional, te vas a percatar que tú te vas a cruzarte con eso mismo. Vas a estar, por ejemplo, también en una ocasión tú vas a estar trabajando. Y te van a decirte, oye, a cualquier profesor, oye, Alessandro, Andrea, Stanel, Brian, Cielo, Brittany. Pueden ir. Necesitamos que vayan a inspeccionar esto que está pasando en Pucalpa. Vayan por tres días y regresan. Regresan y me regalan un informe de lo que han visto. Tú llegas. Voy a ir a comer. Llegas y están comiendo la cabeza del lagarto encosado. Y eso sí que, ya, o sea, ahí te vas a dar cuenta. Ahí te vas a dar cuenta de lo que te digo. No es que esté mal, sino para nuestras perspectivas está mal. Y se tiene que respetar las tradiciones que hay. Bueno, eso, chicos. No sé, yo, por ejemplo, para mi punto de vista, por ejemplo, ahí sí que hay. Lo que pasa es que yo soy bien especial en alimentación. Sí, yo soy bien especial. Por ejemplo, te cuento. Yo nunca he comido cuy. Por ejemplo, yo nunca he comido cuy. ¿Por qué? Porque el cuy, por ejemplo, me parece un cuy muy, un animalito muy bonito. De verdad, para mí. Por eso es que hasta ahorita no he comido. Tal vez sí lo como en una ocasión, pero hasta ahora no lo he hecho. Por ejemplo. Ojo, y siempre vas a encontrar personas que no coman siempre lo mismo. Por ejemplo. Uy, no, 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 yo te voy a poner más ejemplos ya. Porque si no te pongo más ejemplos, a mí me han sepultado por decir, por ejemplo, que yo no como ceviche. Por ejemplo. Y de verdad, yo no como ceviche. Por ejemplo. Al igual, las bebidas alcoholizadas, igual, chicos. Las bebidas alcoholizadas, este. Pasa lo mismo. Yo estoy en contra de bebidas alcoholizadas. Pero bueno. En fin. A ver, no. Por eso de ceviche. De verdad. Algunos salones que lo había comentado hace tiempo atrás. Uy, a mí me han dicho de todo. A mí me han dicho de todo. Por eso, ¿cómo no comer ceviche? ¿Acaso no es peruano? Yo, claro que soy peruano. Pero no. Pero no como ceviche. Y te aseguro que si ahorita pregunto a alguien que no comen ceviche. Mínimo hay unos cuantitos también que no comen ceviche. En esa. Y tengo mis motivos. Ya. Lo bueno. Sucesión correcta, ¿no? Tiene que estar, dice, ascendente. O sea, tiene que subir. Tiene que subir, jóvenes. Mira, tiene que subir. Huancayo, Puno. Arequipa, Cerro del Pasco. Es que está. Mira, Huancayo sube. Puno subió arriba. Luego Arequipa baja. Y luego vuelve a subir. Está como zigzag. No, no está subiendo. Moyo Bamba. Ya, Selva. Cajamarca está subiendo. Perfecto. La Oroya. Perfecto. Sigue subiendo. Cajatacna bajó. Hasta que estaba bien. Hasta la Oroya. Uy, vamos a ver. La tercera. Pucalpa, Tingo, María, Huánuco, Juliaca. Mira, Selva baja. Selva alta, Tingo María, ¿no? Huánuco, Yunga fluvial. Y Juliaca. Selva, la parte ya de Zuni. Sí está subiendo. La C sería la clave, ¿no? Claro, sería la C, ¿no? Me dice, ¿y por qué no lo hace? Ah, ¿por qué no como ceviche? Ah, porque me hace daño el ají. Por eso. Por eso no lo hago. Por el ají, más que nada. No por el pescado, por el ají. Y si he comido ceviche, he sido sin ají. El término que proviene de la palabra runa simi, ¿no? Cuyo significado significa puerta, ¿no? Las puertas a la selva, que si no me equivoco. Ajá, y sirve para explicar el nombre del relieve característico de qué. ¿Por qué? 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 Por el runa simi, pues, jóvenes. Punku, Punku, Punku todavía es Pongo. Pongo. Más claro te puedo ponerte, ¿no? Este, este Punku. ¿Cuál sería, jóvenes? Claro, ¿no? La selva alta. Por eso no hay selva alta, ya. Pero esta rupa, rupa, pues, que es selva alta. La tres. Te dice, ¿no? De las ocho regiones naturales del Perú, ¿no? Establecidas por Javier Polavidal, ¿no? Solo dos se caracterizan por presentar precipitaciones sólidas, nieve, ¿no? ¿Y cuáles van a ser, no? Las más altas, pues, ¿no? Las donde va a haber nieve van a ser las más altas. ¿Cuáles es, jóvenes? Muy bien, correcto, ¿no? Este, Puna y Janka, ¿no? Puna y Janka. Cuatro. Hoy, la cuatro es cita complicadita. ¿Por qué? Porque la respuesta es un dato bien curioso. En la cuatro. Te pregunto por Puna, ¿no? Encontramos mesetas, correcto. Abras, pasos o abras, claro que sí, ¿no? Lagos y lagunas también, ¿no? Presentan días fríos y noches frías. Claro, un clima frío, ¿te acuerdas, no? Días frías y noches frías. El junco es un tipo de vegetación también, ¿no? Que crece en sus lagos y lagunas, ¿no? La A y B y C también. O sea, por eso, por descarte, esa es la D. Claro. ¿Su temperatura flotó entre 2 y 7 grados centígrados? No, pues, jóvenes. No, no. Va entre 2 y menos 25. Podemos estar menos 15, menos 20, ya por lo menos cerquita, ¿no? Pero menos 7, hasta 7 grados. No, jóvenes. No puede ser, pues. O sea, ese es por descarte también, jóvenes. A cuatro, todo ahí junco, ¿no? 5, 6 y 7. A ver, te doy un minutito para que puedas ver 5, 6 y 7. Y no te interrumpo ya con lo del ceviche. Chicos, un favor. Yo necesito que vean la clase de vertientes. Sí, yo sé que con, si no me equivoco, con el profesor Mazgo lo vieron. Pero este, para mí, ese tema para mí es muy importante. Normalmente no pude editar la semana pasada por temas de salud. Pero, pero este, pero yo, 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 de verdad espero que puedas repasar. Mira mi grabación, si puedes, te miren. No recuerdo que está la grabación de mi clase. Si no, igual está ahí la diapositiva. Mira, la diapositiva. Acabando esto, te proyecto la clase de vertientes que está en tu, que está en tu plataforma, en la plataforma, ¿ya? Y te voy a decir de qué parte tienen que estudiar, ¿ya? Bueno, avanzamos, para poder proyectarte lo de vertientes, ¿sí? Cinco. En la región Chucuchuchu, predomina, predomina, ¿qué cosa, no? Que son ricos en petróleo. Suficiente con esto. De todos ellos, ¿cuál tiene petróleo? Claro, muy bien. Los tablazos, ¿no? Los tablazos tienen petróleo. Ya, pues, en la región costo chala, chalo costa, ¿no? Predomina en los tablazos, ¿sí? Que son ricos en petróleo. Es el único, los demás tienen petróleo. Ahí está la respuesta, en petróleo. ¿Qué? Porque está así bien relacionado, ¿ah? Las chalas están de depresiones, celulabajas también restingas, yunga, quebradas, ¿sí? Las seis. Las lomas de, de alfón de sitio, no creo que sea, ¿no? De casmas, las chayas, que todos son lomas, ¿ah? Es la más extensa del Perú. Ah, te pregunto, ¿cuál es la loma más extensa del Perú? Chicos, ¿cuál es la loma más extensa del Perú? Suficiente con esto, ya te salió, ¿ah? Saber cuál es la loma más extensa del Perú. La A, la chay. Muchas personas piensan que es la chay. De verdad que siempre cuando hablo con esta pregunta, me dicen, es la chay. No es la chay. No es la chay, chicos, no. La chay es muy importante, sí, la loma, pero que es en Lima, ¿no? Que es una loma, sí, es muy grande, sí, la verdad. De la que están en Lima, sí es la más grande. Pero la chay es la única también que es parte de las áreas naturales protegidas por el Estado. Pero no es la más grande. La más grande está en Arequipa. Y se llama Tikilpa. Y está en la zona de costa, ¿no? Es la más extensa, la más extensa. Ya no se vayan a olvidarse de ello, ¿ya? Muy bien para poder aclarar esa idea. La siete. Los oícos se producen principalmente en la región. Bueno, sí, en la región, en la región Yunga, ¿no? ¿Por qué? ¿Por laderas inclinadas? Bueno, sí. ¿Por fuente pendiente? Bueno, fuerte pendiente, laderas inclinadas. Es lo mismo, ¿no? Es de ello. Decisión de bosques, chao. No, presencia de lagunas tampoco. ¿Por qué en lagunas va a haber huecos? Y no hay ni en la Yunga, hay lagunas. ¿Qué va a haber? ¿Acaso has visto lagunas en Chosica? No, jóvenes. Ya, y los de Rupa Rupa, ¿no? Las selvas las originan, ¿por qué no? ¿Por la tala? No puede ser por tala, ¿no? Porque se originan por la tala. ¿Qué? ¿Porque empiezan a cortar árboles, van a empezar a huvenir huecos? No, pues, ¿no? Es por los climas tropicales, ¿no? Precisamente, ¿no? Claro, porque originado por climas tropicales. Precisamente por lluvias intensas, más que nada, ¿no? Sería la A de araña, ¿no? Así intenta, intenta buscar la palabrita, ¿no? Que tenga sentido. Te vas a ir a clave, se va a salir bien a clave. Relaciónate, dice acá. Vamos a ver, ¿no? La A, uno de sus relieves es el pongo. Ahora, si dice uno de los relieves es el pongo. Precisamente, los pongos están en la selva alta, ¿no? Rupa Rupa. Sería este de ver con la cuatro, ¿no? El relieve que predomina, el relieve que predomina, ¿no? Es la meseta. Esta meseta está en la zona de Puna, ¿no? Tres. Esta región encontramos valles interlandinos. Valles interlandinos, zona de Quechua. Se ubican los valles transversales. Acuérdate, los valles transversales están en la zona costeña. Chale. Uno. A ver, chicos, ¿puedes ir a la clave entonces acá? Cuatro con A. Cuatro con... Ay, creo que es esto, ¿no? Tres con B. Dos con C. Uno con D. Sería la B de Beso, ¿no? Muy bien. La nueve. La nueve, para mí, es la pregunta más complicada de todas. La nueve, a la primera leída, te comento, yo me confundí. Yo me marí. Porque para mí habían dos claves. Y te explico, mira. La región costeña, ¿no? O costochala, ¿no? Podemos distinguir una planta que destaca en los desiertos. ¿Sí? Y es conocida como el aliso, ¿no? Porque el aliso está en zona de Quechua. Y albúfer es una laguna. Albúfer son lagunas costeras. En depresiones. Por eso no puede ser. Y aquí tenía esa gran duda. Entre estos dos señores. Grama salada y algarrobo. ¿Por qué? Porque los dos son desérticos. Los dos son en zonas muy áridas, crecen. La grama salada puede crecer al costado del algarrobo. Uy, pues, ¿y ahora? Ahí está mi problema. Por ejemplo. Ahí está mi gran duda. ¿Para ti cuál sería? ¿Grama salada o algarrobo? Ya hay dos respuestas, ¿no? La A y la B. Puede ser cualquiera de las dos, la verdad. Pero sí hay una que se elimina. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Te explico por qué. Mira, cuando tienes ese problema. Y muchas veces ha pasado, te aseguro. Te va a pasarte, ¿no? De que lees algo o cualquier pregunta. Uy, para mí puede ser dos respuestas. La A, la D, pero no sé cuál. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Bueno, la pregunta. Para ver. Porque debe haber alguna especificación exacta, ¿no? Te dice, mira, podemos distinguir una planta. Y ahí está la respuesta en planta. Porque el algarrobo Es un árbol Tipo arbóreo. Tiene frutos. Por eso el algarrobo no es Y la grama salada, sí. Es la diferencia. Es la única. La palabra planta Es lo que le hace la diferencia. Pues bien, como te dije, especifica esta pregunta. Para mí es la más compleja Solita que hemos hecho. A ver. En la 10. En la Yunga, en la región Yunga, ¿no? La flor que predomina es el cactus, El molle, la sábila, por ejemplo. Así como en la puna predomina el licho, ¿no? En la selva alta, las orquídeas, ¿no? Y en la región Zuni que predomina, ¿no? Chucu, chucu, chucu. Considerada la flor nacional. Bueno, tú ya sabes cuál es la flor nacional, ¿no? Sí, seguimos avanzando. En cuanto a la fauna, ¿no? En la Yunga encontramos al cóndor, ¿no? En la puna encontramos a la vicuña, ¿no? Y la alpaca, ¿no? Y la rupa rupa, ¿no? En la selva alta. Encontramos a quién, ¿no? Chucu, chucu, chucu. Considerada la ave nacional, ¿no? Y la ave nacional, ¿te acuerdas, no? Es el gallito de las rocas, ¿no? La ave nacional es el gallito de las rocas. ¿Cuál sería, jóvenes? Porque la flor nacional, jóvenes, es el cantuta, ¿no? Y la ave nacional es el gallito de las rocas. Tú me dices la D. Tunki. Y muy bien, claro. Porque es gallito de las rocas o Tunki, ¿no? Gallito de las rocas o Tunki. Según todos los nombres tienen gallito de las rocas, ¿no? La D. Ya. Muy bien. Ya. Eh... Voy a dejar de compartir. Porque quiero ponerte mi diapositiva de vertientes. Ya. Acá sé que no te puedo editarte. Eh... Quiero que veas algo. Te voy a comentarte algo y espero que, más que nada... Es lo que yo quiero. Lo principal, yo creo que tú aprendas es eso. Sí. Así que este... Esta parte de acá. Mira. Mira, esto... Vertiente es un tema largo. Es extenso. Porque las vertientes son del Pacífico, ¿no? Del Amazonas, Atlántico, ¿no? O también del este Titicaca. Y esas son las tres vertientes. Ya. Te comento. Característicamente, eh... Pacífico se parece bastante a Titicaca. En características. Yo quiero que tú aprendas características. Más que aprenderte de un río u otro, más que todo ello, para mí lo más importante es esto. Que tú aprendas las características. ¿Sí? Ahí te pongo, mira, te resalto, no son caudalosos del Pacífico, no son navegables, ¿no? Tienen corto recorrido. Su régimen. ¿Te acuerdas que es el régimen, no? La variación del caudal, ¿no? Precisamente. Y si no sabes qué es caudal, ahí yo te pediría ya que revises hidrósfera en ríos. Yo expliqué eso. Eso yo te expliqué. El mes pasado. El mes pasado te expliqué eso. El cauce, que es el terreno pasado río, no una cuenca. ¿Cómo es su cuenca? Su recorrido. Eso para mí es lo más importante. Cuando tú entiendes esto, entiendes esto, lo demás ya sale por defecto. Ojo, por ejemplo, no son navegables, ¿no? Solamente el tumbe es navegable. ¿Chicos? Eso es para mí lo más importante. ¿Ya, chicos? Ya. Luego pasamos todos los ríos y africanos. Son características que imaginan cada río, ¿no? Y luego el Amazonas. El Amazonas literalmente joven es lo contrario. Pero acá, ¿te acuerdas que nosotros no son caudalosos? Acá sí son caudalosos. El otro irregular. Acá son regulares. Sí. Y el Titicaca se parece bastante al otro. Uy, acá se puso un esquema muy bonito. Cómo se forma el río Amazonas. Y la versión del Titicaca se parece mucho al Pacífico, a excepción por su cuenca, ¿no? Su cuenca que es Endorreica. Pero ahí todo lo demás, toda esta parte, lo mismo que el Pacífico. Lo mismo. A excepción lo de arriba. Yo quiero que tú lo leas. Entiéndelo. En cualquier consulta me la haces saber. Profesor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué dices esto? Me lo dices. Me lo comentas por el chat. Me dice, profesor, ¿por qué pasa esto? Y te lo explico de mí. ¿Ya? O la siguiente clase, antes de iniciar la clase, me preguntas. Yo quiero que quede eso claro porque es importante. Ya, mis servicios no más de tiempo. Ya, tu examen es precisamente para ello. ¿Ya, chicos? Vayan a dar su examen. Aparo de grabación, ¿ya?